Ah, maldita sea Pero ahorita me las vas a pagar Ahorita vas a ver Ahorita deja que te encuentre Ah, pero ahorita, ahorita Ah, mira Con quesas tenemos, mira Qué bonitas Chingada, mira Ay, no puede ser Espera, espera, espera No puedo explicarlo, puedo explicarlo, puedo explicarlo Espera, espera No, 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 mira Lo que pasa es que solamente vine a tomar Empezamos con jugo de manzana Y después no, no Ya vamos de aquí, ya vamos No, no, espérate No puedo dejar mi chela, no puedo dejar mi chela No, no, no No, no, no Ya vamos porque es noche Ya, 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 ya vamos de aquí Vamos de aquí, vamos de aquí No Descuento 2x1 si vienes dolido por tu exnovia